Y como que se comienzan a descolgar los Bach con problemas Si os fijan este tiene una fogota, una fogota de aceite Y también se ve que no le han dado cariño en un buen rato Ni hablar Tendremos que diagnosticar para de ahí poder partir Y saber que problemas tiene este motor Para dejarlo al 100 Como ya hemos dicho son buenos autos, buenos motores Nada más hay que darles el mantenimiento adecuado Si no comienzan a fallar y ahí si es una lata